En el Seguro Social de Usulután, las estadísticas de personas que laboran en el servicio doméstico y que se han inscrito para recibir los beneficios de un asegurado no son muy positivas, ya que solo se registran 14 al cierre de este año. No tal vez es como lo esperábamos, esperábamos mayor cantidad de patronos y trabajadores del sector doméstico incorporados en este 2011, que es cuando hemos iniciado con la incorporación de este nuevo sector a un régimen especial del sector doméstico, pero hemos tenido un promedio de dos patronos por mes. Entonces andamos en aproximadamente de unos 20 empresas o patronos que se han inscrito en este año y alrededor de una igual cantidad de trabajadores, aclarando que en el caso de los trabajadores algunos de ellos ya estaban inscritos al régimen general y esta vez solo fueron trasladados al régimen especial que es el del sector doméstico. Por ser un régimen especial esta normativa, el director administrativo del Seguro cree que los empresarios no le toman mayor importancia, ya que las inscripciones es voluntaria y no obligatoria. Personas que trabajan en este sector y que desconocen, aún a estas alturas desconocen que existe o que tienen la posibilidad de incorporarse al Seguro Social bajo este régimen. Y pues otra de las limitantes tal vez podría ser que hay poco interés de parte de los patronos, aunque el trabajador quiera estar inscrito, a veces el patrono es un poco negligente en este caso y no da iniciativa, como es un sector también y esa es otra de las razones por las cuales no ha habido mucha cantidad, muchos patronos inscritos, es que es un sector o un régimen especial en donde no es obligación inscribirse, diferente al régimen general que en ese caso sí es obligación. Los requisitos para que las trabajadoras del servicio doméstico se puedan inscribir es que estén laborando y que sean menores de 60 años. Sí, claro, el primer requisito es verdaderamente ser un trabajador doméstico, ese es el primer requisito que hay que cumplir y hay límites de edades entre 14 a 60 años, así que una señora arriba de 60 años no puede incorporarse al sector doméstico, esas son algunas de las limitantes y creo que esas son las dos situaciones más relevantes que trae este sector. Esta iniciativa se lanzó con el objetivo de beneficiar a más de 50 mil personas del sector doméstico, pero en Musulután estos números solo reflejan un grave decrecimiento en materia de garantías laborales, informó para Noticieros Sucesos Benjamín Romero.